Buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por estar aquí justamente después de todo un día de trabajo seguro que caluroso porque por lo que me han dicho pues hace calor por ahí vale bueno pues nada encantados nosotros desde el grupo anaya de presentar los los nuevos proyectos de anaya educación me va a acompañar a ana garcía que lo tenéis en pantalla ella es la coordinadora de educación infantil y primaria del grupo anaya y nos va a presentar bueno los nuevos proyectos que veréis que son bueno una una novedad importante para nosotros y sobre todo que están súper adaptados a la nueva ley y bueno ella os contará muchísimas cosas sobre ellos y sobre la presentación que podréis ver y tenéis a vuestra disposición que ahora os pondré en el chat vale aparte dos de esto nada unas consideraciones antes de empezar y mientras vamos aceptando y admitiendo a toda la gente que va entrando si tenéis cualquier duda cualquier pregunta algo que queréis comentar lo podéis hacer a través del chat lo que lo que hacemos normalmente pues es cerrar todos los micros de las cámaras para que así todos tengamos una buena conectividad y no se nos cuelgue esperemos que no pase y nada cualquier cosita vamos a recopilarlo en el chat y al final normalmente bueno vamos a estar unos 40 minutos de explicación y a partir de allí pues podéis vamos a recopilar las preguntas volveré a estar con vosotros aquí en pantalla y vamos a compartir con ana pues todas las las dudas que tengáis así que nada adelante ana pues muy bien muchísimas gracias lo primero a todas y a todos por por estar esta tarde aquí escuchando a mí me hace mucha ilusión tener esta oportunidad de presentar estos proyectos que bueno están recién salidos del horno y nos hace mucha mucha ilusión presentar otros vale entonces pues bueno vamos a empezar con la presentación como os decía mi compañera esther en esta presentación que voy a utilizar es la que tenemos colgada en el catálogo interactivo que tenemos en nuestra página promocional en hablamos de educación punto es ahora os pondrán en el chat el enlace para que luego tranquilamente podáis verlo mejor con más tranquilidad y sin prisas vale yo ahora voy a hacer un recorrido durante estos 40 45 minutos pues explicando algunas cosas pero si luego pues vuestro interés de lo que yo diga está en una cosa en concreto podéis profundizar tranquilamente vale porque la presentación es tal cual la que tenemos en la en el enlace que os van a que os van a poner en el chat vale pues sin más preámbulos vamos a iniciar estos proyectos se llaman preparados listos ya vale es el nombre veis este cohete con 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 ese claim vale ese título que hemos buscado para estos proyectos deciros que probablemente estén también escuchándonos hemos unido nuestra fuerza editorial con nuestro conocimiento pedagógico con el de tres estupendas maestras que son las autoras de estos proyectos son tres profes de sevilla y de huelva raquel rocío y sara probablemente ya os digo estén estén también aquí a ver si algún día tenemos la oportunidad también de compartir un webinar de estos con ellas porque bueno esa sabiduría del aula que tienen y su buen hacer es digno de ser escuchado vale entonces bueno hemos tenido la suerte de contar con ellas y vais a ver que son unos proyectos muy muy útiles que nacen pues desde el aula y a los que los hemos puesto en ese entramado pedagógico que ya vais a ver también que es estupendo así que vamos a empezar a explicar con esta imagen estupenda del del cohete en qué consisten estos proyectos pues tenemos unos impulsores que a mí me encanta empezar por estos impulsores vale que nos impulsan el cohete para que pueda despegar esos impulsores son dos la neuroeducación y las metodologías activas dentro de la neuroeducación hemos escogido las ocho funciones ejecutivas nos hemos agrupado en ocho vale sabes que a veces la literatura las agrupa de diferente manera pero bueno pues esas funciones cerebrales complejas superiores vale las las trabajamos de una manera muy sencilla en los proyectos vale os vais a dar cuenta que aunque todo el proyecto tiene esta parte de neuroeducación no hay que hacer un curso para poder aplicarlas va integrado ya en la propia concepción de los proyectos en las propias láminas en las propias actividades vais a ver que estas funciones ejecutivas están incluidas vale no voy a hacer mucho hincapié en ellas simplemente que sepáis que bueno pues por ejemplo pues buenos las ocho son motivación y activación planificación atención memoria de trabajo flexibilidad cognitiva control inhibitorio gestión emocional y metacognición claro muchas de vosotras estaréis diciendo oye que yo es que trabajo eso desde hace 15 años en el aula que siempre lo hemos trabajado en infantil efectivamente en infantil siempre hemos trabajado estas funciones ejecutivas a veces por intuición a veces de manera azarosa vale lo que nos proporciona ahora la neuroeducación que es muy importante es una sistematización de estas funciones ejecutivas vale porque evidentemente la atención por ejemplo que si le damos aquí pues que conseguimos cuando trabajamos la atención pues un alumno que mantiene la atención durante la actividad que reacciona rápidamente ante las distracciones que atiende a varios estímulos a la vez que da respuestas coherentes vale entonces todo esto lo hemos trabajado habitualmente lo que hacemos ahora es sistematizarlo secuenciarlo de una manera mucho más científica vale que nos aporta la neuroeducación esa esa parte alguna de las más complejas por ejemplo la flexibilidad cognitiva tiene este nombre un poco más más complejo pero fijaros lo que conseguimos cuando la trabajamos algo fundamental en infantil pues un alumnado que acepta las normas que tolera la frustración frente al error que tolera los cambios de tarea o de sitio o de maestra vale que eso siempre genera ahí en infantil algo un poco de rechazo vale genera posibilidades diferentes toma decisiones realistas bueno como veis son cuestiones pues simples vale el control inhibitorio conseguimos alumnado paciente que sabe esperar y escuchar instrucciones que respeta turnos que no interrumpe que controla sus impulsos que elige portarse bien vale ese alumnado entonces bueno como veis estas funciones ejecutivas esta sabiduría que nos ha aportado la ciencia de la neuroeducación la hemos trasladado a la práctica diaria del aula y están incorporadas luego ya vais a ver desde la propia estructura de los proyectos están incorporadas y luego en las propias actividades también vale decíamos que este era uno de los impulsores y tenemos otro el segundo impulsor son las metodologías activas dentro de esas metodologías activas porque claro ahora tenemos pues pues muchas metodologías de las que podemos tirar hemos elegido dos que para nosotros eran fundamentales vale una es el aprendizaje cooperativo vale hemos elegido estas siete técnicas de aprendizaje cooperativo y las hemos incluido en las láminas para realizar ciertas actividades o ciertas partes del proyecto y también las técnicas de pensamiento en las técnicas de pensamiento hemos elegido estas seis vale no hemos elegido 20 técnicas de pensamiento hemos elegido seis que tienen una finalidad muy clara dentro de dentro del proyecto vale y vais a ver que igual que las funciones ejecutivas no hay que hacerlas aparte en muchas veces estas técnicas de pensamiento van incluidas en la propia ficha vale vais a ver que si queremos utilizar una lluvia de ideas para saber los conocimientos previos la propia ficha es una lluvia de ideas vale o al finalizar el proyecto queremos utilizar una rueda lógica para saber lo que hemos aprendido pues la propia lámina incluye una una rueda lógica el gráfico de una rueda lógica y entonces el alumnado se acostumbra rutiniza esa esa técnica de pensamiento entonces con estos dos impulsores como veis muy sencillos vale la neuroeducación por el lado en las metodologías activas con ese cooperativo y pensamiento por otro los pasamos por la lo loe como no podía ser de otra manera vale teniendo en cuenta todo lo que nos dice la nueva ley de curricularmente como tenemos que trabajar lo pasamos por el oloe y conseguimos unos proyectos con tres características vale tres palabras claves simplemente una es multinivel otra es multidisciplina y otra inclusivo inclusivos vamos a ver la parte de multinivel porque decimos que son proyectos multinivel vale pues como veis tenemos nueve temáticas aquí los tenemos animales en peligro es el lanzamiento vale sacamos estas nueve temáticas de lanzamiento animales en peligro cuántas emociones del huerto a la mesa descubre el universo emergencias llama al 112 experimentos con el agua vaya inventos arte con reciclaje y en la prehistoria bien estas nueve temáticas cada una de ellas tiene tres niveles veis está aquí animales en peligro nivel 1 animales en peligro nivel 2 y animales en peligro nivel 3 como veis en todas en todas las temáticas hay los tres niveles el proyecto es el mismo en los tres niveles veis que si hacemos vemos el mapa conceptual del proyecto es el mismo lo que pasa que en algunos contenidos hay un asterisco veis aquí que hay un asterisco por algunos contenidos pues evidentemente eso es lo que se trabaja solo en los niveles 2 y 3 el nivel 1 tiene menos contenidos y lo que cambia de uno de uno a otro nivel es el procedimiento de las láminas vale procedimiento se hace más complejo en los niveles 23 que en el nivel 1 evidentemente vale para para el nivel 3 años pues se hacen procedimientos más sencillos aquí podéis ver en la presentación todos los cuadros de contenidos de todos los materiales para poder ver el enfoque de cada uno de ellos no porque bueno es interesante ver pues el de emociones por ejemplo que trabajamos las emociones a partir de los cuentos clásicos pues es un enfoque divertido o el del arte con reciclaje que trabajamos a tres artistas a través del tema del reciclaje bueno son son enfoques muy interesantes que con el mapa conceptual os podéis hacer una idea aquí tengo una muestra de a qué me refiero cuando digo que los procedimientos se vuelven más complejos porque bueno podemos decir se vuelven más complejos pero como no mirad pues este es un ejemplo por ejemplo aquí estamos dando dónde vive la foca y a la vez estamos dando el contenido matemático de dentro y fuera vale pues esta es la lámina del nivel 1 en el nivel 2 se complica un poco y el nivel 3 se complica más otro ejemplo sería este una lámina de acercamiento al lenguaje vale que como el lince en tres años en el nivel 1 sería algo muy sencillo ves que es una una lámina con uno con un laberinto muy sencillo en el nivel 2 ya tenemos una identificación de código pero con apoyo y en el nivel 3 ya la identificación de código sin apoyo incluso si quieren atreverse a escribir con esa primera escritura o de casi dibujo pues pueden pueden hacerlo vale entonces bueno como veis pues a esto es a lo que nos referimos cuando cuando decimos que los procedimientos se van complicando pero en el proyecto en los tres niveles es el mismo vale es la misma situación de aprendizaje con el mismo producto final evidentemente en cada uno de los niveles pues será un poco más complejo y cada nivel lo podrá ir adaptando el nivel 2 y 3 tiene algunos contenidos más y los procedimientos en las láminas sí que cambian sobre todo del nivel 1 al 2 y 3 cambian cambian bastante mal a eso es a lo que nos referimos con la palabra cuando decimos que estos proyectos una de las palabras que los define pues es multinivel vale vamos con la siguiente palabra que para nosotros es muy importante multidisciplinares vale son proyectos multidisciplinares a qué nos referimos con esto pues bueno cuando hicimos el estudio de mercado que igual muchas de vosotras participasteis en en el que hicimos un estudio de mercado muy grande y tuvimos mesas redondas con vosotras y tal había una cosa que nos decís siempre y es que los proyectos suelen suelen centrar toda su atención en el área del entorno vale pero que las demás áreas pues teníais que completarlas muchísimo y que entonces no nos resultaban tan útiles vale que hemos hecho en estos proyectos pues hemos incluido todas las áreas vale veis aquí trabajamos entorno lenguaje pensamiento lógico matemático plástica psicomotricidad talleres música cómo lo hacemos pues mirad cada proyecto está he pensado luego cada uno lo puede hacer evidentemente pero está pensado para que para que se trabaje durante un trimestre vale aquí veis las 12 semanas de un trimestre vale las cuatro de un mes de otro mes y otro mes y estimamos que se pueden hacer como cuatro sesiones semanales del proyecto vale luego tenemos las otras miles de cosas que tenemos en infantil y entonces estimamos que al proyecto pues le vamos a dedicar cuatro sesiones como como mínimo vale pues veis que aquí hay en una sesión se trabaja el entorno y el acercamiento al lenguaje en otra el entorno y el pensamiento lógico matemático pero veis que ya hay una sesión donde se incorpora la música o veis aquí otra semana donde se trabaja un taller y luego se trabaja en otra sesión entorno y matemáticas en otra se trabaja un taller como veis es muy variado siempre todas las a lo largo de todo el trimestre se va agrupando por sesiones que trabajan todas las áreas también lo podéis ver muy bien en el otro en el otro material que os ofrecemos aquí que son cuadros de contenidos vale como veis aquí en animales en peligro por ejemplo pues veis todos los contenidos que hay de entorno todos los contenidos que hay de acercamiento al lenguaje todos los contenidos que hay de pensamiento lógico matemático de música de psicomotricidad de talleres de plástica de creatividad con ese grafismo creativo y esas mesas sensoriales fantásticas vale y toda la parte de metacognición que está muy bien trabajada y muy bien adaptada en el en el material entonces aquí tenéis de un vistazo un pequeño índice aquí arriba donde podéis ir cambiando de proyecto vale y vais viendo pues aquí qué tipología textual se trabaja el cuento pero sin embargo en el del huerto cuál se trabaja la receta bueno y qué y qué concepto básico matemático se trabajan aquí encima y debajo largo y corto pero en el de emergencias que se trabaja pues dentro y fuera más menos largo corto vale o sea podéis ir haciendo una comparación de los de los contenidos que se que se trabajan vale no profundizo más en este tema como os he dicho luego podéis mirarlo tranquilamente en el catálogo interactivo que lo tenéis a vuestra disposición y podéis profundizar en ello simplemente que sepáis que tenéis toda esa información ahí que para nosotros es muy es muy importante van ya hemos visto dos palabras fundamentales multinivel y multidisciplinar la tercera que nos queda es inclusivos vale en los proyectos están concebidos desde que desde que empezamos a pensar en ellos tuvimos los principios y pautas dua muy muy presentes vale de hecho vais a ver que los cuadernos aunque son tres niveles por dentro no tienen ningún color diferente sí que tienen el procedimiento diferente pero el color es un amarillo que va igual en todos los niveles por si bueno tú puedes estar en el nivel 3 pero a lo mejor tienes un alumno que necesita el nivel 1 pues no tendría mucha diferencia el procedimiento cambiaría pero estaría trabajando el mismo contenido con un procedimiento más sencillo vale y entonces está desde desde el principio pensado para que sean inclusivos los principios y pautas dua en la propuesta didáctica los tenéis muy desarrollados donde trabajamos cada uno de ellos aquí veis los tres principios de representación acción y expresión y motivación como se trabajan con esas pautas de esas esas pautas dua y pues por ejemplo aquí si le dais pues como trabajamos la motivación para trabajar esas diversas opciones de captar el interés mantener el esfuerzo o la autorregulación pues simplemente hemos puesto una nube de palabras ya os digo pues esta parte se trabaja pues con la situación de aprendizaje los talleres la parte de autorregulación se trabaja con las técnicas de autoevaluación con las diana de aprendizaje con las funciones ejecutivas evidentemente vale la parte autorregulatoria en la propuesta didáctica tenéis un cuadro especificando muchísimo más vale que luego podemos luego podemos ver dónde está hasta ahí las tres palabras claves que definen estos proyectos entonces ahora vamos a ver estos proyectos que metodología que viaje hace el alumnado a través de estos proyectos pues como veis tienen una estructura muy sencilla tienen una estructura el propio nombre de los proyectos nos da la estructura del proyecto la parte de preparados listos ya y luego una fase de conseguido porque evidentemente tenemos que celebrar ese ese aprendizaje vale entonces la parte la fase de preparados veis que cada una se relaciona con una función ejecutiva directamente por eso os decía antes las funciones ejecutivas están ya incluidas en el proyecto veis que la fase de preparados se relaciona con la función ejecutiva de motivación o la de listos con la de planificación vale la de ya con la parte de investigación y edad conseguido con la función ejecutiva de metacognición vale vamos a ver qué láminas que estructura tenemos dentro de estas de estas partes que tienen los proyectos todos los proyectos tienen estas fases vale preparados listos ya y conseguido entonces en la parte de preparados la parte de motivación siempre tenemos dos láminas esta y está en la primera siempre se presenta con una foto ilustración como veis aquí la situación de aprendizaje por detrás esta es la parte de detrás de la de la lámina se dice claramente cuál es la situación de aprendizaje se pone en contexto que siempre está relacionada con una tipología textual en este caso es la receta en el huerto pero en otras pues es un cuaderno de experimentos en otras un cartel en otra cada uno está relacionado con una tipología textual que es la que van a hacer en el producto final vale la siguiente lámina es una mesa de provocaciones es una una mesa sensorial fantástica que proponemos aquí una idea para que podáis hacer una provocación evidentemente los espacios de provocación que no sé si estaréis familiarizadas con ellos son son una un recurso sensorial fantástico pero muchas veces pues no podemos organizar todo un espacio sensorial proponemos simplemente llevarlo a una mesa vale entonces como veis es una propuesta de mesa sensorial de mesa de provocaciones si no puedes en el por por la situación y por los recursos que tengas en tu aula hacerlo pues simplemente se trabaja como lámina de atención que es una lámina de atención fantástica también con una fotografía y una disposición que favorece esa parte de atención aquí podemos ver otras mesas de provocaciones vale mirad la del universo por ejemplo o la de los inventos vale son láminas muy motivadoras que estamos en la fase de motivación vale hemos dicho que estábamos en esta fase de motivación pues como veis esa parte con la situación de aprendizaje y con esa mesa sensorial con la parte del producto final especificado que vamos a conseguir que desde el primer momento es nos ponemos en situación y tenemos claro que es lo que tenemos que conseguir durante el proyecto vale pues pasamos a la siguiente fase que es la de listos en dentro del nombre preparados listos pues es la parte de planificación vale es muy importante y esto también tiene mucho que ver con la parte duda con la parte de de inclusión la planificación estructura muchísimo y da mucha seguridad a cierto alumnado que necesita saber qué vamos a estudiar vale entonces como veis también siempre tenemos dos láminas la de que sabemos con una lluvia de ideas veis os dije que están incluidas muchas técnicas de pensamiento están directamente incluidas esta es la del nivel 1 que simplemente pues dibujan en esa gota de la lluvia de ideas y después tenemos la de vamos a investigar que vamos a investigar vale esta siempre se hace con un recorrido con un mapa de recorrido que esto es lo que os digo que da muchísima seguridad a niños tdh a niños tea pues fundamental pero nos viene muy bien a todos a todos nos gusta tener la seguridad de que vamos a investigar entonces hacemos un mapa de recorrido siempre para tener claro las fases los bloques de contenido por los que vamos a ir pasando vale dentro de la investigación y después vendría una gran fase como veis aquí hemos dicho en motivación en la parte de preparados tenemos dos láminas en la parte de listos la parte de planificación otras dos y luego viene un gran bloque que es la fase de ya venga pues ponte a investigar vale en esta parte tenemos muchas láminas van agrupadas con este bloque de colorcito que veis aquí arriba en este caso naranjita luego pues puede ser azul verde van agrupados por bloques de contenidos por bloques para trabajar pues más o menos como esto dura un trimestre pues cada semana o así pues un bloque vale por la parte de delante siempre tenemos el título con la con la lámina y por detrás tenemos siempre la parte de información esta parte con fotografías maravillosas con la información mínima que necesitas para la investigación del proyecto en el estudio de mercado también nos dijiste estaba planteado tener el libro de información separado pero bueno ahí sí que nos decíais que se perdían que no son autónomos que mejor tener todo el material agrupado y buscamos esta solución que gustó mucho en esas mesas redondas en ese estudio de mercado porque así tienen la lámina con la información que necesitan por detrás y con muchísima fotografía esto también es una cosa que nos pedíais habitualmente que haya mucha fotografía entonces combinamos la parte de delante con foto o con ilustración y por detrás siempre con estas fotografías e información por debajo siempre vienen las las órdenes luego lo vemos las actividades luego lo vemos un poquito más grande esta parte vale pero bueno que sepáis que esta parte de investigación esta parte de ya pues tendríamos un montón de láminas de lo que es la investigación del proyecto vale y terminamos con una parte fantástica de conseguido esta parte de metacognición vale que es fantástica en esta parte la iniciamos con el producto final vale hemos al principio en la parte de motivación habíamos dicho oye al final de la investigación tendrás que conseguir hacer pues una receta o un cuaderno una carta un bloque lo que tenga que hacer cada proyecto aquí es donde en esta lámina se pone se pone el producto final vale siempre se recomienda hacer el producto final en grupos y luego llevarlo a la parte individual del cuaderno pero bueno eso un poco pues como se nos vaya el tiempo que tengamos o lo que queramos hacer vale es muy muy flexible y luego en esta misma parte tenemos otras dos láminas que es la de que he aprendido y cómo he aprendido esa parte de metacognición esta parte de que he aprendido la trabajamos veis con una rueda lógica siempre una rueda lógica en la que simplemente tienen que pegar unos adhesivos pero lo importante aquí es la parte de expresión oral que el alumnado se acostumbre a contar lo que ha aprendido y siempre en ese orden respetando los bloques que hemos dicho que íbamos a trabajar vale entonces una manera pues ya os digo de reutilizar que una rueda lógica es una manera muy sencilla de contar algo cuando tienes que contar que has aprendido pues es la parte más importante esa parte de expresión oral que veréis que está muy trabajada en el proyecto y en esta parte también vale y cerramos siempre con esta rúbrica maravillosa de cómo he aprendido vale es una rúbrica muy sencilla como veis que siempre trabaja un ítem individual y uno colectivo y simplemente tienen que pegar un gomet donde se sitúen vale pero es una rúbrica un instrumento muy sencillito adaptado a infantil de una manera yo creo muy muy bonita vale y la parte de de emociones vale por detrás de la de como he aprendido también se evalúa un ítem un ítem emocional con un instrumento también muy sencillo que es una diana en forma de corazón que simplemente colorean según según ellos se interpreten que que han cumplido este ítem vale hasta ahí la parte de la metodología con las fases vale espero que haya quedado claro vamos a pasar ahora a ver los componentes rápidamente vale como os decía cada proyecto tiene tres cuadernos nivel 1 nivel 2 y nivel 3 de la misma temática hay una propuesta didáctica única para los tres niveles vale puesto que es son proyectos multi nivel vais a ver que las láminas se trabajan de manera paralela a la misma lámina aunque trabaje distinto procedimiento pero se dan recursos para todos los niveles conjuntamente entonces tenéis una propuesta didáctica solamente para la temática con los tres niveles agrupados en la misma propuesta didáctica luego hay un material de aula que contiene unas láminas informativas para para la para el aula contiene también unos mapas de unos mapas con con las láminas del cuento motor porque bueno no me da tiempo a explicaros pero hay una parte de psicomotricidad preciosa en este proyecto que tiene unos cuentos motores fantásticos trabajan un cuento con la moto y con la motricidad pero es un cuento relacionado con la temática que estamos que estamos dando vale y entonces se propone un recorrido de psicomotricidad con los con los bancos con las picas con los conos convirtiéndolo imaginariamente en algo relacionado con el proyecto es una parte maravillosa también tiene el material de aula las tarjetas de de activación y de vuelta a la calma vale que de calentamiento y vuelta a la calma que se utilizan en la parte de psicomotricidad la parte de psicomotricidad es muy bonita en estos en estos proyectos a ver si cuando la veáis os gusta porque estamos muy orgullosas de esa parte vale y luego contiene también unos juegos unos juegos de matemáticas y lengua normalmente vale a veces son de entorno pero bueno pueden ser unos dados un puzzle en cada una de ellas una baraja en cada uno de ellos se trabajan como refuerzo de la parte de acercamiento al lenguaje y de razonamiento lógico matemático vale y por último de componentes hay un gran proyecto digital que ahora veremos cómo voy de tiempo bien ahora vamos a ver una una muestra del proyecto digital que merece la pena vale también el proyecto digital está agrupado en un mismo espacio por temática no hay uno para el nivel 1 otro para el 2 y otro para el 3 ya veréis el libro digital sí pero el resto de recursos son comunes para toda la temática del proyecto vale vamos a ver unas muestras espero no ir muy rápido y que estéis asimilando lo todo que estoy contando mucha información pero espero que os esté quedando claro mirad vamos a ver la muestra que veíamos antes en pequeñito la vamos a ver aquí veis que tenemos un el nivel 3 de animales en peligro siempre viene en la parte de atrás de la cubierta el mapa conceptual vale para que quede claro la situación de aprendizaje y el producto final y aquí centralmente el contenido dividido en bloques vale en este vamos a dar los animales en peligro extinción en concreto el lince la foca y el águila vale y vamos a hacer un cartel para para ayudarlos vale como veis aquí está la la lámina que presenta la situación de aprendizaje os decía siempre relacionada con una tipología textual en este caso el cartel y relacionado con uno de ese vale que siempre aparece también aquí por la parte de detrás se presenta esa situación de aprendizaje y esta es la lámina en este caso de peligros la mesa sensorial la mesa de provocaciones de los animales y por detrás claramente el producto final que tienen que hacer al finalizar el proyecto vale en la parte de debajo veis que vamos señalando la fase en la que estamos aquí estamos en la fase de preparados vale y veis que aquí las la actividad la orden de la actividad que tienen que hacer tiene señalado en negrita siempre las los los verbos las acciones que tiene que se tienen que realizar aquí veis siempre en amarillo unos iconos que indican ese entramado pedagógico que os he dicho que es muy potente que la que quiere investigar más pues está en la propuesta diáctica más desarrollado pero si no simplemente te está diciendo y en esta ficha se trabaja la motivación vale simplemente esta es la lámina de la lluvia de ideas la de que sabemos la parte de planificación veis aquí que ya hemos pasado a la fase de listos y con las los iconos de esa parte pedagógica para el que le interese veis en esta que ya aparece otro icono que están en blanco los amarillos son la parte pedagógica y los blancos son áreas que se relacionan con esta con esta lámina vale en esta lámina que estamos dando que vamos a investigar se propone que se que se trabaje la canción del proyecto vale entonces se pone aquí como un recordatorio de las áreas que están relacionadas con esa lámina vale aquí vemos una de de acercamiento al lenguaje con su dorso por detrás con una con estas fotografías impresionantes os paso así simplemente para que veáis el aspecto vale de de estas láminas una de recuentos matemáticos y por detrás su información con las fotos esta es la que veíamos antes y por detrás esta de atención mirad con las con las huellas y por detrás la información como veis todas las páginas todas las láminas son muy limpias muy sencillas esta es la lámina ya que recoge el final de este bloque no aquí estamos dando el lince ibérico y aquí ya se recoge como una ficha técnica porque ya pasaríamos a dar la foca el águila los demás animales en peligro de extinción vale nos saltamos toda esa parte para ver veis la ficha final la parte de conseguido con el producto final esa lámina de que he aprendido y la de cómo he aprendido como os decía con ese ítem de valoración individual finalizo mis trabajos o esa parte común y por detrás la lámina de educación emocional vale expreso con palabras como me he sentido pues tienen que responder a esa reflexión además en el cuaderno si tenéis la oportunidad de verlo vais a encontrar bueno esta era la parte de multinivel que ya lo hemos visto antes pero además vais a encontrar una cosa interesantísima además de la de los adhesivos las pegatinas que se necesiten para para las láminas evidentemente vais a encontrar unas láminas de plástica que se ponen al final porque llevan un papel un poco más grueso para poder utilizar técnicas plásticas interesantes vale entonces para que aguante bien el papel se ponen al final en cartulina gordita vale y dos recursos fantásticos unos son dos troqueles que unos son los tickets de salida estos tickets de salida es un instrumento de evaluación de metacognición intermedia vale es una auto evaluación muy sencillita que al terminar cada uno de los bloques terminas en este en este que estábamos viendo de los animales en peligro terminas el bloque del lince y haces una auto evaluación con un ticket de salida que se llevan a casa se hace una pequeña reflexión porque claro dura un trimestre son son niños y niñas muy pequeños y necesitamos ir haciendo como auto evaluaciones intermedias vale entonces esa metacognición a través de una cosa muy sencillita que es ese ticket que rellenan simplemente unas caritas unas estrellas y un dibujo y van viendo cómo van aprendiendo donde tienen dificultades vale pues es un instrumento yo creo que muy interesante y el otro recurso que tenéis al final que es maravilloso es un lab book veis que aquí es un lab book del vocabulario del proyecto siempre vale en este caso es un triángulo que se monta simplemente con él con el vocabulario de que hemos dado en todo el proyecto en otra ocasión vais a ver que son unas ruedas en otra ocasión es una cartulina con ventanas que se pliegan y se descubre el vocabulario que se ha trabajado en otros un desplegable que da el vocabulario en cada proyecto hay un lab book que se puede quedar el alumnado llevar a casa y tener el vocabulario que se ha dado en ese en ese proyecto es algo muy bonito a mí me gusta especialmente ese ese material vale luego tenemos la propuesta didáctica que como estoy viendo el tiempo simplemente deciros que cuando le deis aquí en el en la presentación pues la podéis ver vale hay que creo que si hago esto no vais a ver nada simplemente deciros hay una parte muy interesante que son los cuadros de contenidos toda esta parte es la parte teórica vale de las funciones ejecutivas que os decía que estaba más desarrollado vale con todas toda la parte de cooperativo y de pensamiento la parte de pautas dua muy desarrollado diciendo exactamente cada punto de verificación de cada pauta donde se trabaja del material os recomiendo que le echéis un ojo es un trabajo muy minucioso que hemos hecho en la parte de inclusión y merece la pena esta parte son los índices visuales pues del nivel 1 del nivel 2 y del nivel 3 vale de todas las láminas porque la propuesta didáctica es de los tres niveles y aquí es el lugar donde quería llegar que son unos cuadros de contenidos vale como veis tenemos por sesiones el contenido que se trabaja en cada sesión las áreas que se trabajan y el material necesario para esa sesión vale vais viendo pues aquí van cambiando las áreas que se trabajan en cada uno y aquí directamente pues te dice la lámina o el o la o la parte de psicomotricidad o lo que necesites de cada uno de los de los materiales hay un cuadro de sesiones para el nivel 1 y otro para el nivel 2 y 3 porque tienen más láminas vale tienen tienen unas cuantas láminas más y las y también unas cuantas sesiones más el nivel 2 2 y 3 vale entonces están están así divididos y pasaríamos luego a la parte de lámina lámina veis lo que os decía que está la lámina del nivel 1 la del nivel 2 y la del nivel 3 vale con su dorso que suele ser bastante parecido aunque en el nivel 1 se reduce información la situación de aprendizaje aquí bien explicada y las actividades para realizar y aquí en el lateral podéis ver el área de cada una de esas actividades que se proponen vale con un iconito de color podéis ir viendo vale pues aquí se trabaja plásticas música una de psicomotricidad aquí veis la lámina que os decía del recorrido de psicomotricidad vale entorno matemáticas lengua pues de todas las áreas que vamos proponiendo actividades se van poniendo aquí vale y paso por último a mostraros el libro digital la parte del proyecto digital que estamos muy orgullosos de esta parte nos ayudasteis mucho en las mesas redondas en el estudio de mercado a concebir realmente algo útil vale preguntamos mucho por este tema y nos decíais lo queremos todo junto vale no quiero ir a muchos sitios bueno pues aquí lo tenéis todo junto este por ejemplo es el proyecto digital de animales en peligro en esta parte lateral tenéis como la parte más del profesor con la propuesta didáctica en pdf la programación unos recursos de inclusión fantásticos hay unos vídeos de necesidades educativas especiales unos vídeos formativos maravillosos hay lenguaje de signos en la canción y el vocabulario de cada proyecto con lengua de signos también muy útil pictogramas para trabajar con el alumnado tdh vale tea pictogramas que podéis utilizarlos como como cada uno quiera para las actividades para el horario para lo que cada uno necesite y luego una parte de evaluación con muchísimos instrumentos vale aquí es la parte demo no están los instrumentos activos pero que sepáis que tenéis semáforos dianas rúbricas listas de cotejo registros boletines de evaluación para adaptarlos y luego un apartado para evaluar la práctica docente si os además también nos hemos proporcionado aquí una diana un diario un lienzo de auto evaluación para ver si esa práctica docente pues para llevar cada uno su propia auto evaluación de cómo es esa práctica docente vamos a entrar en el libro digital que como veis en la demo está activo este nivel uno esto es un libro digital muy sencillo y muy motivador fijaros que las láminas cobran vida no se mueven veis que es la misma lámina que veíamos antes estática pero en el libro digital se mueve en este icono tenemos el enunciado siempre se puede escuchar y aquí en este lateral siempre las actividades relacionadas los vídeos también hay partes pues por ejemplo esta parte del del ods se relaciona con un vídeo del del ods y si vais pasando podéis ir pasando a cada una de las las láminas y siempre aquí en el lateral pues nos encontramos las las actividades relacionadas vale como veis todas las láminas se mueven cobran vida yo creo que es un libro digital especialmente motivador aquí en el lateral como os decía pues las las actividades que las las actividades relacionadas los recursos relacionados dos cosas importantes si por ejemplo esta lámina en el cuaderno tiene adhesivos pues aquí se pueden arrastrar vale esto es muy muy interesante vale tenéis otra forma de navegar no hace falta ir pasando de página página podéis volver al índice y era una lámina que la que estéis o la que os interese veis está por ejemplo pues se hace así y te da el feedback aquí vale podéis ir a otra a otra de las de las láminas vale lo que sea esta y está por ejemplo hay que colorear con las láminas esto está hecho en general y supongo que muchos y muchas de vosotras lo conoceréis y bueno pues coloreas haces la lámina aquí lo que sea y aquí en el lateral como os decía pues la información la información que venía por detrás de de la lámina también construye su nido en la parte más alta de árboles grandes también locutado para que bueno podamos ir está todo el material locutado para permitir cierta autonomía vale si hay vídeos relacionados o sonidos canciones pues también se relacionan esta parte o actividades interactivas vale entonces esta parte yo creo que súper interesante vale después si volvemos a la parte inicial veréis que tenemos agrupados los recursos de otra manera si no queréis entrar por las láminas pues podéis entrar aquí a unos recursos para la asamblea vale para la asamblea interactiva pues de pasar lista del protagonista del día del día de la semana de mi calendario vale pues recursos sencillos digitales de los que solemos tener colgados en la pared pero que si queremos ahorrar espacio pues podemos trabajarlos de esta manera digital vale tenemos otra parte de investigación del proyecto con un montón de vídeos de mapas conceptuales álbumes de imágenes juegos muy divertidos vale como este de encuentra el doble fijaros que divertido que hay que buscar bueno supongo que sabéis jugar al doble vale que hay que buscar el que el que se repite en cada una de las de las láminas vale entonces le das y si aciertas pues separa el cronómetro y bueno y sigues y sigues jugando te propone te propone más vale si te equivocas pues te sigue corriendo el tiempo esas son actividades interactivas un poquito más más divertidas vale hay muchísimos juegos de lógica matemática unos generales con la recta numérica la tabla de 10 barajas puzles una parte de series muy interesante luego juegos también como el memory relacionados con el proyecto o un recurso fundamental que es el construye tu ficha vale que os recomiendo que le echéis un ojo porque se pueden construir fichas tanto de acercamiento al lenguaje como de lógica matemática de manera muy sencilla y te las puedes adaptar para hacer tus propias fichas de refuerzo o de ampliación la parte del lenguaje muy desarrollada vale con un montón de actividades para trabajar las letras las retahilas mirad este del rosco que me gusta a mí especialmente vale es un rosco con el vocabulario del proyecto os he dicho que el vocabulario se trabajaba especialmente vale aparece aquí y entonces te dice con la ave en peligro de extinción con la ave de peligro en extinción si has visto el proyecto sabrías que es el águila pero si no lo sabes tienes aquí una pista en fotografía y si aún así no lo sabes lo tienes en audio vale o sea que muchas pistas damos para acertar así con cada una de las letras que se van quedando marcadas y esto del vocabulario de del proyecto es que estamos trabajando vale como veis recursos interesantísimos también hay recursos de música y psicomotricidad una zona wifi donde recomendamos también algunas algunas web relacionadas con con el proyecto o con destrezas que son importantes en infantil una librería donde nos hemos permitido seleccionar algunos cuentos y libros de infantil y juvenil vale relacionados con la temática del proyecto entonces tenéis aquí una ficha del libro por si por si os interesa vale aquí todos los libros relacionados con el proyecto y yo creo que he cumplido los 45 minutos y quiero escucharos y saber bueno si tenéis alguna duda en el chat que quiero ser muy respetuosa con él con el tiempo vale de de dedicación a esta presentación no sé esther si hay alguna pregunta en el en el chat pues muchas gracias anna pues a ver la única duda que ha surgido ha sido sobre el material de aula de los proyectos y que bueno si podíamos explicar un poquito un poquito más del material de aula pues mirad contiene unas láminas informativas en cada proyecto son diferentes normalmente hay una por bloque de contenidos pero en algunos proyectos pues es las que más interesen de para la investigación del proyecto vale lo que se intenta con esas láminas informativas es animar esa parte de investigación del proyecto después hay la parte de psicomotricidad que comentaba con esas láminas del recorrido de psicomotricidad y las tarjetas de activación de calentamiento y vuelta a la calma que se trabajan en psicomotricidad esas esas tarjetas siempre son posturas por ejemplo los de vuelta a la calma son posturas para de yoga de mis fundes vale posturas que están con una con una con una frase relacionada con el proyecto vale siempre es la misma postura pero la frase se relaciona con el proyecto que estemos dando muy interesante y luego como os decía pues unos juegos matemáticos y de lenguaje normalmente en cada proyecto son dos juegos diferentes cada uno de ellos relacionados con lengua mates o la temática del proyecto dos juegos diferentes vale perfecto ha quedado claro y nos preguntan también por la el tema de la escritura cómo se aborda cómo se trabaja en los proyectos vale pues mirad evidentemente en los proyectos tienen una parte muy positiva y es que son flexibles no pero tiene la parte negativa de que nunca sabemos cuándo se va a trabajar cada proyecto vale no sabemos si se va a trabajar al inicio del curso al final del curso y claro en infantil pues hay mucha diferencia en el alumnado del principio de tres años al final de tres años imaginaros vale entonces cómo se trabaja pues mirad en el cuadro de contenidos que que os he mostrado antes y que voy a volver a mostrar lo podéis ver claramente espera que me voy a ir a la parte de del cuadro de contenidos vale porque lo podemos ver ahí se trabaja a tipologías textuales se trabajan el vocabulario se trabaja la expresión oral y expresión escrita vale vamos a ver este por ejemplo el de animales vale veis aquí la parte de lenguaje evidentemente no trabajamos la parte de las letras vale la parte de las letras la tienes que dar separada porque como os decía no puedo dar la l antes que las vocales y yo no sé cuándo más se va a dar cada cada proyecto pero lo que sí que hacemos es trabajar toda esa parte de acercamiento al lenguaje que no es esa parte de electo de identificación de decodificación del código vale entonces como veis en este proyecto se trabaja el cartel como tipología textual hay una parte de expresión y comprensión oral trabajada con unos recursos literarios con actividades de conciencia fonológica que eso sí que se puede trabajar dentro del proyecto vale esa sería la parte previa a esa parte de decodificación del código y hay muchísimas actividades de conciencia fonológica y con juegos digitales vale que hay muchísimos juegos digitales para trabajar toda esa parte de expresión y comprensión oral en la parte de vocabulario veis que se trabaja un montón de cosas pues con recursos con bueno pues el vocabulario en el dorso de cada una de las láminas con el notebook que se señalado antes con juegos digitales con tarjetas de pictogramas de acciones de rutinas de procedimientos y vocabulario pictado vale y luego una parte de procedimientos de acercamiento al lenguaje escrito como son repasar nombres escribir vocales identificar palabras iguales completar nombres escritura vale de nombres copia de vocales depende del nivel vale aquí vamos poniendo algunas de ellos serán en el nivel 2 otros en el nivel 3 algunos en todos los niveles vale depende del nivel pues vamos combinando esos esos procedimientos de acercamiento al lenguaje vale bueno al final el lenguaje está no en todo aunque esté hay que no te digo en el área de lenguaje pues está embuido en todas las áreas no también no te oigo no me oyes no te leo la boca pero no te oigo no sé por qué ahora sí ahora sí genial a perfecto pues nada no quien decía que al final el lenguaje está en todo en todo el cuaderno no total unas actividades como más concretas pero al final están todas partes y la parte de la expresión oral la trabajamos muchísimo siempre se siempre hay una un complemento a cualquier actividad donde tengan que hacer esa expresión oral incluso en el producto final la parte del producto final vale hacemos algo en concreto pero la parte más importante para nosotros es esa parte donde cuentas el producto final y que has aprendido de toda esa investigación del proyecto claro claro vale y yo creo que bueno hay otra pregunta sobre la programación en papel yo creo que están en digital no en la parte del profesor están en la parte digital en esa parte lateral que habíamos visto que era para el profesor en una pestaña de programaciones y ahí tenéis tanto la programación didáctica la larga que solemos llamar como la programación de aula de por cada una de las situaciones de aprendizaje vale ahí ahí está la programación es muy completa os va a os va a encantar tiene toda esa parte donde se explica se recoge bien la situación de aprendizaje toda la parte de concreción curricular muy desarrollada que sabéis que en infantil como en cada uno de los proyectos van las tres áreas pues esa parte de concreción curricular es larga vale y luego la parte de la secuencia didáctica también muy muy bien explicada vale toda la secuencia didáctica con qué criterios y con qué saberes se relaciona y luego la parte de pautas dua y la devaluación vale vais a ver esa estructura en cada una de las programaciones muy muy completa no no tiene no nos habéis dejado ni un detalle está claro súper completo vale y creo que si quieres a cada determinamos con una pregunta que ha salido aquí que qué proyectos podrían trabajar a lo largo de la etapa para para bueno abarcar todos los saberes básicos que nos marca la ley no un poquito esta pregunta que la solicitó hacer en infantil si leéis el currículum de infantil es muy global vale o sea te dice acercamiento a los primeros números por ejemplo cuáles son los primeros números del 1 al 5 del 1 al 10 del 1 al 100 porque los primeros números entonces bueno como eso os pongo de ejemplo pero son cuestiones muy generales vale en realidad me atrevería a decir que con trabajar seis proyectos podríamos ya estar cubriendo todo el currículum vale porque porque vais a ver depende de cada uno de ellos se trabajan unas cosas pero son en cada uno de ellos las cosas fundamentales de que hay que trabajar genéricas de cada una de las áreas se trabaja ya vais a ver por eso en la programación me interesa mucho que veréis la programación porque vais a ver que esa parte de concreción curricular es muy larga precisamente porque cada proyecto trabaja muchos criterios de evaluación vale vais a ver que cada uno un proyecto sólo trabaja muchos criterios entonces con con trabajar seis proyectos se trabajaría pero vamos que que eso lo vais a ver fácilmente con las programaciones y los cuadros de contenidos contenidos vale perfecto y luego hay una pregunta que habla de si la parte de lógica matemática incluye abn no sí que incluye algunas cuestiones que van en paralelo al abn porque hay una parte de razonamiento lógico matemático infantil en abn trabajamos una parte de razonamiento lógico matemático muy potente con composición descomposición de numeración y tal sí que hay una parte de eso que está incluido pero porque está incluido como como proceso como como procedimiento matemático general vale pero no trabajamos específicamente amigos del 10 o la subiresta o el acercamiento a algunos algunos contenidos que son específicos de abn vale simplemente trabajamos razonamiento lógico matemático de manera genérica os digo lo mismo que en el acercamiento al lenguaje tampoco en matemáticas trabajamos la numeración como concepto de número trabajamos recuentos series trabajamos otro tipo de procedimientos lógicos matemáticos importantísimos para favorecer el razonamiento lógico matemático pero no damos tanto la numeración utilizamos la numeración para trabajar otros procedimientos pero no damos el sentido del número por así decirlo vale y la relación de cantidad grafía y tal de cada uno de los números porque para eso necesitaría un orden concreto y necesitaría otro tipo de material no tan flexible vale como os decía la flexibilidad tiene esas dos caras claro vale bueno van surgiendo preguntas hay otra que comenta aunque se ha comentado que puede ser trimestral vale así si se si se puede alargar pues a lo largo de un año por ejemplo en todo el curso evidentemente si es la ventaja que tiene trabajar por proyectos puedes adaptarlo flexibilizarlo alargando mucho más evidentemente en un proyecto que quieras hacer de manera transversal a lo largo de toda la etapa y todo el curso tendrás que medir muy bien ir haciendo esas evaluaciones parciales para que no pierdan el hilo vale pero actividades y recursos hay para 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 poder estirarlo no como hay días trabajándolo en un momento concreto pues evidentemente se va alargando cada uno puede trabajarlo como como quiera nosotros nuestra recomendación es lo hemos pensado para trabajar en un trimestre pero hay gente que lo está trabajando en menos de un trimestre porque quieren trabajar más 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 proyectos y lo está trabajando en menos y también se puede o sea que como se va se quiera vale como se integran belén nos pregunta cómo se integran estos proyectos en las situaciones de aprendizaje a ver bueno esto es que están generados no aquí no hemos metido las situaciones de aprendizaje así a capón es que ya están generados con la intención son situaciones de aprendizaje en sí mismo vale os vais a dar cuenta que en esa primera lámina de la de donde se presenta la situación de aprendizaje es que todo es que todo parte de esa primera lámina y toda la y toda la estructura vais a ver que está incluso relacionada con la estructura que tiene que tener una situación de aprendizaje la parte las fases el nombre en sí vale preparados listos ya está relacionado con esa parte de motivación con esa parte de activación con esa parte de estructuración y exploración con esa parte de producto final con esa parte de conclusión vale que que se piden una situación de aprendizaje ya están concebidos en sí como situaciones de aprendizaje puras nativas diría yo vale vale y claro relacionado con esto ella comenta dice bueno entonces valdría con programar una situación de aprendizaje por trimestre para la inspección comenta no sí 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 me valdría sí sí no no efectivamente belén me parece que era la que lo preguntaba y así es programaríamos una situación de aprendizaje por trimestre con su situación de aprendizaje todo el desarrollo el producto final y en la programación didáctica lo vais a ver fantásticamente porque esa parte de secuencia didáctica que ponemos en la programación está clarísima la temporalización porque va la temporalización por sesiones y todos los recursos que se necesitan para esa temporalización y esas fases de la de la situación de aprendizaje echando un ojo que os va os va a gustar perfecto perfecto pues bueno ya son casi las seis vamos a hacer la última la ultimísima venga tina nos pregunta todos los criterios de evaluación están relacionados con un medio y un instrumento de evaluación en cada proyecto no exactamente no por cada uno de los criterios vale sí que en la parte de evaluación de la programación hago otra vez referencia a la programación como veis es un elemento importante en la parte final de programación vais a ver que se especifican los criterios y hay un bloque de instrumentos para cada para cada bloque de criterios vale no hay relación uno uno hay como por bloques vale pero esa parte final esa parte final de evaluación en la programación os lo deja clarísimo perfecto vale he dicho las seis es verdad son las siete no me lo decía por aquí nandy en el chat gracias pues nada yo creo que ha quedado todo muy clarito ya sabéis que cualquier cualquier preguntita que tengáis cualquier duda podéis escribirnos al correo ahora os lo pondré o llamarnos por teléfono que os atenderemos vale o la asesora asesora de vuestra zona que seguro os atenderá de maravilla vale espero que os haya gustado un placer eso esperamos que os haya gustado y muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima gracias